Es increíble cómo en esta última década ha habido un montón de nuevos millonarios gracias a la industria de la criptomoneda, ¿verdad Sandra? Claro que sí Silvia, incluso jóvenes desde los 19 a los 25 años ahora están viviendo en libertad financiera como lo queremos la gran parte del mundo. Cierto, ¿y sabéis por qué? Porque lo más importante es estar a la vanguardia a la información de valor de esta gran industria que ha venido para crearse, el dinero físico va a desaparecer, el mundo financiero ha cambiado y ahora tener información de valor es lo que te puede hacer cambiar rotundamente tu vida, ya que la gente que pudo hacerse millonario es porque compró a céntimos cuando tuvo información de criptomonedas tan importantes como Bitcoin, como Ethereum, como BNB, como Tron, como Doge, Volcado, Solano y todo eso es por estar informado y a la vanguardia de lo que está sucediendo en estos mercados emergentes de las DEFIS, el mundo descentralizado, de las NFTs y por ello te invitamos a que veas esta información de valor que te vamos a dar que puede cambiar rotundamente tu vida, ¿verdad? Claro que sí, así como lo estoy haciendo yo que he venido a aprender aquí, esta grandiosa mujer que es una máquina para el mundo de los negocios, para el network marketing y la gran experiencia que tiene en el mundo de las criptomonedas, así que tú también puedes estar viviendo tu sueño y disfrutando de la libertad financiera. Los esperamos este jueves. No te lo pierdas, este jueves Facebook Live a las 22 horas aquí de Dubái. Os esperamos. Un abrazo. Las 22 horas de Dubái son las 7 en España, ¿cierto? Las 7 en Madrid, exacto. Eso, los esperamos.